Si las cárceles mantenían la existencia de estos colchones de goma espuma, era una negligencia inexcusable para el Estado. Nosotros, yo creo que los aconteceres responden a la lógica. Si usted tiene un hombre que está privado de la libertad, que en una situación depresiva, por versele negado el bien más preciado que tiene el hombre, que es la libertad ambulatoria, en esa situación especial de privación de la libertad, si a usted le acerca una soga, se va a ahorcar. Y si a un detenido le acerca un revólver, va a hacer lo que todos pensamos. Y la lógica también indica que si el sistema carcelario mantiene los colchones de goma espuma, y usted le acerca un encendedor, va a suceder lo que sucedió. Esto es la lógica. Entonces, más allá de la irresponsabilidad de quien haya acercado a ese encendedor, que provocó la tragedia de cuatro muertos que todos conocemos, aquí debe haber una modificación en el régimen carcelario, eliminando de una vez y para siempre en la provincia de Catamarca, estos colchones de goma espuma que matan o por el fuego, o por la inhalación de los tóxicos del humo, y ayornarnos al sistema que vive el país, que son estos colchones ignífugos, que se fabrican en Argentina, que se fabrican en Uruguay, que son colchones que no encienden ante el fuego, y que no provocan el humo tóxico de los colchones de goma espuma. Esto es prioritario. Yo lo he presentado como propuesta de ley para que también el reemplazo contenga a los manicomios, guarderías, en fin. Debemos cambiar el sistema porque estas son muertes evitables. ¿Qué tratamiento va a tener? ¿Cómo va a seguir ahora el curso de esta presentación? Es un proyecto de ley que va a ser girado seguramente en la Comisión de Legislación General, toma Estado Parlamentario el miércoles, y esperemos que tenga un rápido tratamiento.